La subdirectora del canal Ali TV, licenciada Vanessa Cortés, presentó a la ciudadanía este lunes 28 de marzo el informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2021. Además de que es un ejercicio que está contemplado en la ley de participación ciudadana y control social, es una obligación de todas las entidades públicas y privadas poder informar a la ciudadanía cómo se han invertido los recursos del Estado, que se entendería debe ser una inversión correcta. En el caso de Ali TV como medio público y además como una institución del gobierno provincial de Napo, obviamente es nuestra responsabilidad también rendir esta información a la ciudadanía. Y bueno, lo que hemos hecho hoy básicamente es informar cómo ha venido haciendo nuestro trabajo en el año 2021, que fue un trabajo bastante difícil al inicio del año, por cuanto la pandemia no permitía a muchas instituciones trabajar de manera presencial. Mientras ellos podían hacer teletrabajo, los reporteros, los presentadores, los camarógrafos y el personal técnico estaban aquí trabajando. El evento fue realizado en las instalaciones del canal televisivo, en el que se dio la intervención con la presentación de videos y fotografías, que recogieron las principales acciones durante este año en cada uno de los espacios. Ese trabajo arduo que hacen sobre todo sobre los 365 días del año es bastante tesonero, bastante cansado y más que todo pues es la visión de la información que llega a la ciudadanía de una manera bastante creíble. Creemos nosotros pues que como ciudadanos o como ciudadanos que están fuera del canal es de vital importancia que ellos se puedan comunicar o que puedan tener una información severa, veraz y contundente después de todo lo que pasa en nuestra bella provincia. Con la presencia de varios invitados, Ali TV, canal emblemático con alcance local, durante el año anterior reportó a diario con las noticias más relevantes de la provincia. La información se complementó con las distintas producciones digitales que tuvieron notoria participación en ese año. Aparte de la exigencia legal, siempre hay el deber de conciencia de quienes pertenecemos al Estado y de dar a conocer a la ciudadanía todas las actividades que hacemos. Pero cobra vital importancia cuando es un medio de comunicación. ¿Por qué razón? Porque un medio de comunicación es el que guía la conciencia de la gente, porque ustedes llegan con la información y esa información debe ser bien procesada por las personas, por la comunidad para que existe ese regreso. Y solo ahí podemos nosotros verificar si vamos en el camino correcto o vamos en el camino correcto. Me encanta su programación, me encanta cómo lo dirigen. Aparte de ser dinámico, aparte de ser entretenido, ustedes tienen una línea muy imparcial del contexto institucional del gobierno provincial y buscan canalizar el pensamiento de la gente. Y eso es muy bueno, que la gente que no tiene acceso a la información, ustedes llegan allá y tenemos nosotros esa posibilidad de sentir el pensamiento que tiene nuestra gente, principalmente nuestra gente quicho. Actualmente la entidad cuenta con varios proyectos que involucran a la ciudadanía, siempre manteniendo la responsabilidad informativa que la representa. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Gabriela Velastegui, Noticias al Día.